Durante una semana, más de 400 soldados concriptos que realizan su servicio militar en el regimiento de Talca, participaron de una campaña de instrucción en el uso de armamento de guerra. En esta jornada, los soldados pusieron en práctica sus habilidades, tanto con armas de corto, mediano y largo alcance. Ahí se divide en tres unidades de fusileros, con las cuales sus capacidades son con fusiles y submeteoras, lanzagranadas y también hay lanzacohetes, que están ellos viendo sus capacidades. Y además está la compañía de morteros, en la cual también están viendo su instrucción al final del periodo, lanzando este tipo de armamento. En el proceso, este grupo de hombres y mujeres ha logrado familiarizarse con distintos tipos de armas, su uso, manipulación, poder destructivo y efectividad, todo bajo un ambiente seguro y con la supervisión de expertos en la materia. Revisamos el armamento, fusil Galil, lo último que llegó acá al regimiento, ametrallada Minimí, lanzacohete AT4 y MK19. Básicamente lo que hicimos el día de hoy fue hacer una serie de tiros, una prueba de armamento, para saber de qué forma estamos apuntando y de qué forma estamos entrenando al personal. La campaña práctica de armamento estuvo asociada al trabajo en equipo, supervivencia y orientación terrestre, todo en el marco del proceso de instrucción militar voluntario que se ha instaurado hace ya algunos años en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!